Tenemos organizado para el día 11 de marzo una venta de empanadas, ya sea empanadas al horno o empanadas fritas. Ya la comisión ya tiene los bonos para salir a vender, así que simplemente agradecerle a la gente que pueda colaborar. ¿Es mucho mejor que compren con la entrega? Sí, para poder tener una base de qué cantidad tendríamos que hacer. Y va a ser a partir de las 12 del mediodía la entrega acá en el centro. ¿Durante el mediodía? Durante el mediodía. ¿El valor? El valor es 120 pesos la docena. Bueno, si se quiere comprar de media docena, lo mismo se van a vender. Pero necesitamos la colaboración como hemos venido teniendo hasta ahora, digamos, de la gente, del pueblo. ¿Los bonos van a vender acá en la sede? No, 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 no. Los vamos a vender en la calle. ¿En la calle? Digamos, iremos casa por casa, visitaremos a todos los que en realidad puedan colaborar. ¿A la venta a partir de cuándo? Del 11. La venta a partir de hoy. ¿A partir de hoy? A partir de hoy ya sale a la venta. ¿Y la entrega va a ser el 11? El 11 al mediodía, aquí en la sede del centro jubilado. La cuota social en este momento es un valor de 30 pesos mensual. Y agradecemos a la gente que quiera, digamos, que esté en condiciones de poder venir a hacerse socio. Los vamos a recibir como a todos, digamos, con muchas ganas de que la gente colabore y vea el sacrificio de todos los que estamos acá, de lo que estamos haciendo, de las obras que hay. Bueno, Pedro ya lo ha dicho en otros momentos. Acá está todo a la vista, todo el mundo que quiera venir, concurrir al centro y ver las obras. Porque tenemos más obras en el patio, donde hemos hecho las churrasqueras, techadas. Y bueno, es toda plata que entra y se invierte.